De tanto esfuerzo, parece increíble que una victoria es lo único que separa este equipo del ansiado ascenso de categoría. La emoción a veces impide pensar con claridad, ¿quién ganará esto? Aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Tener una calurosa bienvenida junto al fabuloso Mario Alberto Kempes, soy el hijo de Don Guayo y de la niña Noy. Muchos creen que este equipo está ya preparado para que hoy se consiga el ascenso, no quieren mañana. El Bayern Múnich contra el Barcelona. Lindo día, Fernando, para que este equipo logre el ascenso. Solamente tienen que ganar. Pensé que quedan más partidos por delante, pero ¿sabe qué contento se pondría su aficionado si llegan a festejar hoy? ¡Mirá qué bien! La presión alta para eso se hace. Acá los 11 titulares para el Bayern Múnich, cubriendo la portería Manuel Neuer, el alemán. Leroy Sané saldrá con Serge Gnabry por los costados y la amenaza de gol descansa en los pies de los dos delanteros del equipo. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. Tarstegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará con Jules Koundé defendiendo. Frenkie de Jong saldrá. ¡Y está! ¡Lo buscaron y ahora lo han encontrado! ¡El gol de la ascenso! Y este gol desata la alegría de todos los presentes. ¡El ascenso está ahí nomás! Saca desde el medio el Bayern que quiere meterse de nuevo en el partido. ¡Jaw Félix prometedor pase! ¡Ahí levanta el balón alejándolo del área! ¡Kain! ¡La pelota de Sané! ¡Y por la falta y tiro libre para el Bayern Múnich! ¡Ese es Kane! ¡Mirá cómo ha quedado prometedor! ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria! Robert Lewandowski. ¡Ya únicamente tiene el portero que vencer! ¡Tapo no oye ni sigue el juego! ¡Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro! ¡Ahí le queda el quinto Lewandowski! ¡Leroy Sané le entrega al rival! ¡Es Rafinha que la tiene! ¡Calentamos la garganta y empezamos a gritar a ver qué pasa! ¡Magnífico ahí abajo! ¡Voy con Pedri! ¡Ahí está Ferran Torres! ¡Ven ahí por eso es que se presiona! ¡Continúa bien avanzando! ¡Bien! 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 Otra pérdida de balón. Bueno, Pelotis puede llegar primero. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. ¡Gol! ¡Levando que lo hizo! ¡Quinto Levando que cuanta calidad en el fútbol de este polaco! ¡Otro festejo más! ¡Otro grito de Tito! Kunde. ¡Jo Cancillo! Alejandro Valdez. ¡Se viene y no deja de avanzar! ¡Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Frenkie de Jong! ¡Un peluchito de Neuer! ¡Koman! ¡Pelota perdida por Kisley Koeman! Primer indicativo de la calidad técnica de un equipo. ¡Cuidado con ese pase! ¡Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco! ¡Le pegó con alma y vida! ¡Pero estaba muy cerquita del arco! ¡Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró! ¡Ferran Torres! ¡Ferran Torres! ¡Como el banando, ni lo metió ese pase! ¡Ferran! ¡Levan Bucky para mandarle al fondo! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Tres goles! ¡Tiembla el rival cuando este genio toma la pelota! ¡Ferran Torres! Amigos de EA Sports, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este, es el tercero que marca en este partido. ¡Espectacular lo que está haciendo hoy! ¡Ven ahí para meterse en el trayecto! ¡Ferran Torres! ¡Ferran Torres! ¡Ferran Torres! ¡El Barcelona pateará un tiro libre en trocita falta! ¡Cunde! ¡Ese Joe Cancelo! ¡Pelunta para Joe Félix! ¡Defiende bien para recuperarla! ¡Ahí está buscando el contraataque! ¡Ahí están filtrando la bolsa! ¡Sin mucho que decirles digo! ¡Frenkie de Jong! ¡Brillante cambio de juego! ¡Tito Lewandowski! ¡La tiene y se hace famoso! ¡Ahí se viene! ¡Esto es una paliza de verdad! ¡Vergonzoso resultado para los rivales! ¡Así como va este partido muchachos! ¡No sé si quieren seguir jugando lo que quiera! ¡Ven levantando el cartelito! ¡Un minuto le dan al partido! ¡Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar! ¡No! ¡Vamos a dar! ¡No! ¡Vamos a la escuela. ¡Vamos a ver en el traje! ¡No! ¡Vamos a poder la pelota! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a el retiro! ¡J unlessira! ¡Vamos a la pantomita! ¡Vamos a la vez! ¡Aaah! Es el turno para que el Bayern Múnich comience la segunda mitad y nos ponemos las pilas. Harry King en la posición. Y lo clavó con Harry King. Frenkie de Jong. Licencias que te permite el resultado. Tener la pelota en la mitad. Que no se le olvide la pelota más. Tiene opción de pase. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Ojo que este tiene potencial. Ahí está Harry King. Con el huracán. ¡Hurry! ¡Kane! Abrácenlo todos. La cerveza para él. ¡Qué lo ha hecho! Gran regalo del Bayern. ¡Bárbaro ha sido bueno ese corte! Coman. La acción defensiva. Rafinha. La tiene de nuevo John Félix. ¡Pase tiene una! ¡Ha sido una tapada maravillosa! ¡Koman! ¡Koman! ¡Kinsley Coman la tiene! ¡Gran ocasión! ¡No parís papá! ¡Evan del Stegen la tapó! ¡Otra pelota que le queda el arquero! ¡Pedri! Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Y así de fácil se han quedado con la pelota. ¡Levandowski la tiene! ¡Ahí se viene! ¡Gol! Cuatro goles. Le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya. Otro gol más. Y van ocho ya. Seis gols la pizarra. Estaban pidiendo por apoyos. Ahí los tiene. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Pedri. Este bueno. Parece bueno. Y está mano a mano. ¡Gol! Cayó otro nomás. Imparables de verdad. Y esto no lo remonta nadie. Bueno, señores, vamos a ver por favor repetido esta doble pareja ofensiva que vino antes del gol. Y esa pelota, como se dice, llegó al fondo de la reque. Recibió la pelota. No lo pensó dos veces. Y le metió con Almeida. Para eso, el arquero no tuvo respuesta. La definición, de menos. Rafinha. Lewandowski recibe. Gran movimiento ahí para quitarla. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Va bien esa pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya bolea! Un recurso maravilloso en el momento justo. Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. Y la recibió de la mejor manera y fue una ejecución espectacular. Esa volea lo hubiera caído señor también. Otra vez la bocha cambia de dueño. ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Gol! 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 Hay que ver qué pedazo de gol, pero me parece que todas las palmas se las lleva Lewandowski, ¿eh? Fíjate cómo hace. ¿Qué es lo que hace? Parece que fuera fácil, pero no. Y conecta con Lewandowski que está cerca, no falla. Esas oportunidades, muy rara vez se le escapa al Polar. Ferran. Fácil se quitó la marca. Ahí va, es buen pase. Bien robado el balón. Lewandowski la tiene. Está solo, está solo frente al arco. Brillante paradón. 10 minutos para que se termine el partido. Este es un buen pase. Se viene ahí el jugador. ¡Qué golazo! ¡Gol! Buena diferencia que lleven en el resultado y sobre todo teniendo en cuenta que de lograr los tres puntos ascienden de categoría. Señores, lo que menos tienen que hacer en estos minutos finales es equivocar si no cometer ningún error. Ya tienen todo. Lo han hecho todo. Todo a la perfección. Así que, señores, tranquilos. Que ya estamos adentro. Ojo con esa pelota que regaló Key. No le vaya a costar caro. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¡Gol!